Encuentros Y vamos a estar cómodos Y como es español, tiene esa cosa graciosa Y ese salero de los gallegones Que entonces es catalán Dice que no, que él es no sé cuántas cosas Pero yo voy a disfrutar esto a mares Pedro Ruiz para ustedes El señor Pedro Ruiz me acompaña del avión Para mi entrevista Dime Pedro, ¿cómo lo hice? Pues como has dicho que iba a ser a mares Viniste nadando Llegaste a la orilla En ese momento arribaba yo como colón Pero un poco más tarde y tengo tres Casi que salí a tu encuentro Casi que te busqué Todavía estás con el cambio de hora Andamos los dos mojados Del mar Es un placer que mi amigo Dani Daniel Que es un tipo extraordinario Y otras personas En mi primera llegada a Miami Porque yo jamás he hecho una charla En un medio norteamericano Jamás, nunca Por razones familiares muy largas de contar Así que te agradezco mucho Tu atención A tus espectadores Y que sepan que Yo soy un ovni Un ovni es un objeto viviente No identificado Porque nunca sé lo que voy a hacer Yo voy a identificarte Primero déjame contarle aquí A mis televidentes A todos los que me siguen Que tener a este hombre Hoy conmigo Es un premio Es un premio Porque yo estoy almorzando Con una muy buena amiga Que se llama Rosa Tausen Y me dice que si yo quería Imagínense Tener a uno de los hombres Más importantes en este momento En la vida del espectáculo de España ¿Qué creen ustedes? Que dije ¿Dónde está y a qué hora? Y el hombre se bajaba del avión Entonces por lo tanto Casi que lo he secuestrado Por lo tanto Yo le agradezco A la señora Rosa Tausen Esta entrevista Y además Al señor Nada menos Que Dani Daniel Que está aquí con nosotros Y después lo vamos a tener Un ratito En un pedacitico con él Pero yo quiero que Pedro Que es un hombre Que empezó Muy jovencito Que con 16 años Imitó al hombre lobo Que después siguió En los medios del radio La televisión Ha sido meritorio De grandes premios Como el Goya Es escritor Es periodista Trabaja en el radio En la televisión Ha hecho cine Entonces imagínense Con esta presentación Cómo yo me voy a sentir Aterrada Pero yo esto Lo voy a pasar Y voy a quedar Y besa Al principio Fuera de cámara Me estabas enseñando Porque de verdad Créanme Que esto es una entrevista Que para mí Es importante Porque estoy aprendiendo No es mentira Estoy aprendiendo Fuera de cámara Él me decía Que en las entrevistas Lo importante es dejar Que el entrevistador Se sienta cómodo Y el entrevistado Pueda decir Lo que le place Y no que tengamos Que estar diciéndole Lo que tan trillado esté Pero yo tengo que decir Cosas trilladas Porque tú eres un hombre Con una trayectoria Que muchos no conocen Y yo quiero que aquí En los Estados Unidos Te conozcan Dime un poquito De esa trillada Trayectoria Que no quieres mencionar Y que obligadamente Me tienes que contar Porque me tienes que contar Un poquito Desde el hombre lobo Hazme ahí Como hiciste el hombre lobo A los 16 años Cuando voy a entrevistas En España Gasto siempre la misma broma Que me dicen ¿Qué ponemos debajo? Actor, escritor, director de cine Showman Periodista no soy Entonces yo siempre Les gasto la misma broma Les digo No pongas nada debajo Quien me conoce Ya me conoce Y quien no me conoce No va a conocerme Por todas las etiquetas que hay Pero ni a mí ni a nadie Y un día le dije A un conductor De un programa muy importante Que se llama Justo Molinero Digo ¿A que no te atreves a poner La única verdad que hay? Entonces Dice ¿A que sí? Digo ¿Cuál es la única verdad? Digo Pues la verdad es que yo no soy Ni showman Ni escritor Ni cantante Ni compositor Ni cómico Ni humorista Yo soy Uno que se morirá Como los demás Y entonces salió el rótulo De fulano de tal Por mí Que nunca me gusta hablar De mí en tercera persona Uno que se morirá Eso es lo que somos todos El mundo es un gran follón Para muy poco rato Es un lugar Al que venimos Pasamos Y no comprendemos Tres cosas Por las que valga la pena vivir La dignidad Los afectos Y la naturaleza ¿Nacerías otra vez? No A pesar de ser un privilegiado No volvería a repetir Porque no vine con folleto De instrucciones El aulido de lobo empieza Porque yo estoy estudiando derecho Tengo 17 años 16 Voy a la radio Estoy estudiando de actor En la radio Y un compañero Que era un compañero Ya con mucho recorrido Hacía un papel de hombre lobo Naturalmente Cuando se convierte en hombre lobo Ya no habla Solamente aúlla Se cansó de aullar Estábamos ahí unos chicos De la escuela Y me miró a mí Y dice ven aquí Y aúlla por mí Porque ya no tengo un papel Es decir Que en la telenovela Que se emitió O en la radionovela De la radio Para decirlo mejor A partir del tercer aullido Era yo Te puedes imaginar a mi familia Que estaba a ser Perdón por la modestia Pues una de las personas más conocidas En la radio A mí el nombre de Pedrito Que he llevado y llevo en España Permanentemente Me lo pone Matías Prats El gran Matías Prats Padre del que ahora es muy conocido Porque yo tenía 17 años Y entonces decía a él Le imito muy bien Allí va el inquieto Pedrito Ruiz Que va a decirnos Donde se lanza el córner Si desde la izquierda o la derecha Así hablaba Matías Prats Y el Pedrito me lo pone él Y se me queda Pero yo en la radio he hecho de todo He hecho programas musicales Inventé casi los 40 principales Esto no se sabe Pero es así He hecho programas de entrevistas Bla, 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 bla En ese periodo de mi vida Estudiando Derecho Entre los 17 y los 25 años Aprendo más que en ningún sitio La radio es una universidad extraordinaria La radio te permite Viniendo de una familia muy sencilla como yo Te permite estar hablando hoy con un concejal Mañana con el alcalde Pasado con un extrogadicto Al día siguiente Con pescadores Yo hice un programa que se llamaba Barcelona Palmo a Palmo Donde cada semana vivía en un ambiente Una semana en el manicomio Una semana en el depósito de cadáveres Una semana con los pescadores Una semana con las prostitutas Una semana en la cárcel Y tenía 18 años Quiero decir que ese es un curso Que me hice para mí mismo Y que me ha valido para siempre Me ha valido para el teatro Para el cine Y para todo lo demás ¿Estudiaste periodismo? Sí, estudié Pero no, no, no Porque ya sabía que Me iba a encontrar con competencia como la tuya Y ya lo de periodismo lo dejé para vosotros Es que yo soy abogada ¿Qué hacemos con esto? Ni somos otra cosa Ni somos otra cosa Estamos todos fuera de sitio Entonces, a ver si el Papa va a resultar ateo ¿Qué pasa? Pedro, mira, yo de verdad te digo que yo estoy encantada Como yo de verdad estoy encantada A mí me gusta romper moldes Me gusta probar Eso es lo que yo quiero Me gusta romper los papeles Y me gusta quitarnos a todos la liturgia con la que cargamos Que es pesadísima Incluida la mía conmigo mismo Eso mismo es lo que yo quiero Quiero que te sientas como estamos Aquí, en tu casa ¿Por qué has dicho que sí, Juan? Yo por afecto No hay otra razón La amistad no tiene precio Y me gustaría ser amigo tuyo para siempre Eso en nuestras manos está Pues toma la mía Señores Jamás alguien tan pequeño Soñó algo tan grande Esta es una canción que se llama Y que compusimos Yo pasaba por aquí Yo pasaba por aquí Y me dieron una llave Un idioma y un carnet Un pasaporte, una clave Una nación y una piel Y yo pasaba por aquí Y yo pasaba por aquí Y me pusieron un nombre Un deber y una doctrina Necesidades de hombre Y yo he sido jugador de fútbol Igual que Dani ha jugado muy bien a fútbol Yo sigo jugando a fútbol Yo soy la única persona de España Que se entrena con los veteranos del Barcelona y del Madrid Los dos Lo mismo me entreno en el Bernabéu En Valdebebas Que en el Barcelona Donde jugué de infantil Bien Entonces estamos bien Porque yo le voy al Barça Me he retrotado al origen de todo En la época de Franco Solo se podía hablar con libertad del deporte De si el árbitro había estado mal Y entonces pues decidí empezar por ahí Porque entendía de fútbol Durante un tiempo inventé un programa Que sigue en Antena Se llama Estudio Estadio Y yo me di cuenta Que aquello que hacía No tenía tanto mérito Como para no poder andar por la calle Porque tenía 24, 25 millones de espectadores Claro, había dos televisiones en España Y eso me valió para hacer una reflexión personal De que a veces el mérito No está relacionado directamente con la popularidad Dicho de otro modo A veces son populares personas con muy poco talento Y no son nada populares personas no Pero fíjate Te voy a decir una acotación respecto a eso Estamos haciendo mucha apología Estamos haciendo un realce de la mediocridad No te puedo entrar a examinar el porqué Pero le estamos dando más importancia Quizás a lo que es el plano exterior A las bellezas físicas Que de verdad a la inteligencia Hay un libro muy famoso De J. Tull Que se llama La conjura de los necios Que como sabes escribió Se quedó en un cajón No lo pudo publicar Y solo por la tenacidad de su madre Se publicó Después de muerto el muchacho Estamos en la conjura de los necios Pero vamos Los necios Que todos tenemos parte de necio Con lo cual yo también me culpo de mi necedad Yo no estoy de vuelta de todo Pero los necios son más manejables El sistema ha montado Siempre lo ha tenido Pero al extenderse tanto Aparentemente la comunicación Ya no quiere personas que piensen El sistema quiere fichas de parchís A las que poder mover Y que lleven un pinganillo en el oído Para decirles lo que pueden decir Y lo que no pueden decir Estamos viviendo una gran parodia Siempre lo ha sido la vida Y luego hay personas libres Y personas honradas Que nos sostienen a todos Porque como dice mi buen amigo José Sacristán Que es un actor extraordinario español Lo primero es antes Y el que no distingue Lo que es lo primero Mal va Quiero que me cuentes un poquito De tu amistad con Lola Flores Cuéntame un poquito De tu amistad con Lola Y tú lo que quieres Que me coja el tigre Que me coja el tigre Mis carnes morenas Y tú lo que quieres Que me coja el tigre Que me coja el tigre Mi caracita está buena Bueno, mi amistad con Lola No se puede llamar amistad Era un conocimiento muy afectuoso Muy afectuoso Y cuando a ella le pasa El terrible tema de Hacienda Terrible para ella Por el escarnio que se produce Yo me pongo en pie Y me planto Del presidente del gobierno De entonces Y le digo públicamente Que si tiene valor De hacer lo mismo Con el recién fallecido Botín Que se atreva con Botín Y no con un artista A pesar de que Lola Estaba en falta En falta del fisco Y al año siguiente Fingen que a mí me pasa lo mismo Y me hacen lo mismo Pero solamente por venganza política Pedro, cuéntame del libro Que me regalaste Que te inspiró Que dice Porque te tengo que ser honrada No lo he leído Me lo acabas de dar Es normal Yo tampoco lo he escrito Tengo un negro que me lo escribe Comprenderás No, antes quisiera hacer un paréntesis Porque quisiera decirlo Y lo digo en serio No lo digo para ganarme Ni a la audiencia Ni a nadie Por muchas razones No quiero convencer a nadie Hay mucha gente importante en la vida Y la gente importante de la vida No somos los que aparecemos en los periódicos La gente importante de la vida Son los que cumplen con su tarea Honradamente todos los días Sea un farmacéutico Una enfermera Un labrador Un pescador Esos son los que mantienen la sociedad Nosotros somos unos vanidosos Y me incluyo Que por querer enseñar nuestras inquietudes A veces también consolamos a la gente Le ayudamos Pero hay mucha gente Que es totalmente desconocida Que es la que soporta La que aguanta realmente la sociedad Escribo porque me despeza el alma Y el libro que te he regalado Es el libro número 13 De los que tengo publicados Hay otro Hay un número 14 Sí, bueno Pero a mí no me gusta hacer publicidad De las cosas que hago No me gusta Pedro, yo tengo que hacer publicidad Bueno, pero ya Porque te lo mereces No, no, no Pero déjalo Déjalo, déjalo Ustedes no hagan caso De lo que dice ella No hagan caso ¿Qué cosa? Que no me estás robando cámaras Bueno, si yo Yo no robo nada Lo único que robo son corazones Entonces, bien Uno escribe Por dejar una pequeña herencia Y sobre todo por pasárselo bien Porque uno escribiendo De verdad Se nota aligerado Ahora he llegado a Miami Y he dejado escrito otro libro Que he escrito en 12 días Y yo soy un eyaculador precoz Solamente en eso Mujeres que me miran Miren esto Díganme si este libro Solamente por la portada No hay que leerlo Este hombre está guapo Y lo puedo decir Lo puedo decir Porque lo tengo al lado Porque me lo permito Y además es un hombre Que sé Y ahora le voy a preguntar De cositas que seguro No me quiere contar ¿Cómo te ha ido siendo? A que no te atreves a preguntar Todo lo que te gustaría preguntar Bueno, no, no puedo ¿Ves? No puedo ¿Qué hago? Sí, sí, escúchame Si yo te concedo Los cinco minutos de la verdad No te atreves a usarlos Porque delata más La pregunta que la respuesta A que no te atreves a preguntar Con el calzón quitado No me atrevo ¿Ves? No me atrevo Has ganado Has ganado Porque la experiencia Hace la diferencia Pero dime algo Un hombre como tú Yo me atrevo a decir en cámara Los hay mejores Los habrá mejores Muchos mejores Déjame piropiarte Tienes un gran carisma Eres un hombre inteligente Un magnetismo que le gustan Las mujeres No quiero ser político No quiero ser político No, no, no Estamos hablando de política Estamos hablando Lo digo por el carisma Porque el carisma es muy peligroso No, eso no tiene nada que ver Estoy hablando De tu carisma personal Que desde que nos conocimos Pues eres muy carismático Eres un hombre guapo Que estoy segura Ya voy a vender Porque está vendido ya de hecho Pero quiero que me Dime de Un hombre tan guapo como tuyo ¿Pudieras aseverar Que no has tenido mal de amores o sí? No, no, no De hecho a veces he leído en las revistas Algunas historias mías Que yo no sabía Pues cuéntamelas a mí No puedo ¿Cómo? Yo cuando veo una Si te doy los cinco minutos de la verdad ¿Qué tú me dirías? Que me disculpen las señoras Porque lo que voy a decir Es una broma Es una broma Pero cuando veo una exnovia mía Casada con otro Pienso que felices somos los tres Porque el otro La está tratando mejor que yo Entonces yo He renunciado A esa situación Amputándome El gran sentimiento Que tenía Pero no más ¿Qué es el sentimiento? Porque como no quería tener hijos Pues los ha tenido con otros Y yo me alegro De que sean muy felices Entonces yo Me voy quedando solo Porque las acompaño al altar Entonces en el altar Pues ya consuman Con otra persona Y siempre soy yo El que se queda triste Yo me tengo que despedir No quiero Pero me tengo que despedir No me quiero despedir Porque Bueno primero no me quiero despedir Sin antes me digas Un cierre a tu manera Un cierre como tú quisieras hacerlo Y te atreverías a cantarme Un pedacito De cancioncita Cántame un pedacito No 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 porque No porque Está muy cerca de aquí Alguien que canta mucho mejor que yo Está cerca Dani Nos podemos sentir abandonados ¿Qué hacemos? Te cantaría muchas cosas Pero quiero decir una cosa solamente Uno Gracias por tu interés Dos Por tu atención Tres Por tu gentileza Gracias a tus espectadores Por pasar este rato conmigo Cuando seguro que tienen Cosas más importantes que hacer Y algo muy importante Creo que en la vida Deberían en las asignaturas De cualquier carrera De cualquier colegio Poner una cosa que nos vendría A todos muy bien A mí también Una asignatura llamada La sencillez Si eso lo aprendiéramos mejor Las cosas serían mucho más bonitas Les agradezco mucho su atención Yo creo que tú luces eso Tú luces esa sencillez Sencillamente por Y valga la redundancia Por darme tu tiempo Espero volver pronto aquí Y no se sabe nunca Si al teatro A trabajar A torear no Porque aunque lo he hecho Aquí no se tarea A lo mejor lo doy Consejos a Obama Que quizá Quizá tiene un escritorio Discursos que se le ha quedado Un poco raro O a lo mejor Obama escribe mis discursos Para el teatro Nunca se sabe ¿Y cuál es el plan inmediato Que tienes ahora mismo Antes que se me agote el tiempo? Pues te lo voy a decir Y te juro que no te voy a mentir A ver, dímelo Mi plan inmediato Ahora mismo es Respirar Yo también estoy respirando ¿Saben por qué estoy respirando? Porque salí y lesa Vamos a ver qué cree Pedro Pedro ¿Cómo lo pasé? ¿Cómo me viste? Has sacado un notabo alto Has embestido fuerte Pero yo tenía una muleta de tiempo Ten en cuenta que tengo 115 años más que tú Así mismo Muchísimas gracias a todos Pedro no se va Pedro sigue conmigo En otro programa Él tiene muchas tareas Que cumplir aquí en Miami Pero me ha dado la venia de esta exclusiva Bajándose del avión Muchísimas gracias por su atención Por este tiempo Que sé que se les ha ido como a mí Yo sigo siendo ahora con Pedro De lo bueno Lo mejor Muchísimas gracias por su atención Besitos Encuentros 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 Encuentros